¿Qué es el mercado brasileño? Están por abrir otra industria, aquí en el kilómetro, creo, 42, está por abrir una industria de plástico de Preformas Pet, pero igual, sin duda, que repercute la situación de Brasil, ya que Brasil es uno de los máximos compradores, importadores que tiene Uruguay, que le realiza Uruguay. Una situación que, bueno, nosotros entendemos que tiene que ver también para paliar esa situación, lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Para generar obras, que el Estado genere obras, genere infraestructura y la ley de compras públicas que el movimiento sindical viene planteando, creemos nosotros que son parte de, bueno, cuidar la economía nacional, cuidar el crecimiento del país, que aún así, con esta situación complicada, se plantea que va a crecer 2,5 por año en los quinquenios, en los primeros 3 años se plantea que va a crecer 9%, y entonces, en ese sentido, el movimiento sindical está planteando que si el país crece, el salario tiene que crecer, y las pautas de la negociación colectiva van enganchadas, ya que son números nominales y nosotros planteamos que tiene que haber crecimiento sobre la inflación. Podemos decir que hay sectores que crecen más del 4% anual y los salarios no crecen más del 2% anual en los sectores dinámicos. Y en los sectores complicados, bueno, nosotros entendemos que si un trabajador gana 12.000 pesos que el gobierno plantea de que es un salario crítico, bueno, entendemos también que con 13.000 pesos no escapa de esa realidad. Y bueno, es por eso que venimos planteando que a esa barra hay que darle un aumento mayor y llegar a un 15.000 pesos de salario. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que fortalecemos la economía interna, ese dinero lo trabajamos en el barrio, en el almacén, y bueno, podemos sobrepasar una situación complicada que es la situación de Brasil y que golpea, tiene un colectivo importante, no solo en Uruguay, sino en la región, y bueno, tiene que ver también con otros productos que se venden a otros países, ahora tenemos problemas con la carne, por un problema en Rusia, bueno, lo que tiene que ver con la Unión Europea también golpea a la región y a Uruguay, pero creemos que con la negociación colectiva es parte del crecimiento. Aquí en Uruguay, en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, donde fue una de las crisis más importantes económicas del primer siglo, en la primera parte del siglo, y nosotros entendemos que no fue igual que la del 2002, porque estaba la negociación colectiva, estaban los consejos de salario, había redistribución de la riqueza, y eso hizo que Uruguay creciera a índices históricos. ¿Ustedes entienden que esta situación que se está dando, no es el preámbulo de una crisis? Bueno, la crisis permanente del sistema capitalista, se traslada a espaldas de los trabajadores en oportunidades. Nosotros entendemos que, como es permanente la crisis, tenemos que transformar algunas partes económicas, y la parte económica que tenemos que transformar es la redistribución de la riqueza. Aquí hay el 20% de la población más rica, el 20% de la población más rica de Uruguay se queda con el 47% de la riqueza, y el 20% más pobre se queda con el 7% de la riqueza. Entonces entendemos que ahí hay una cuenta desigual, y bueno, nosotros entendemos que tenemos que hacer crecer los salarios más sumergidos, para que tengan poder de consumo, para que tengan poder de compra, para que el almacén pueda contratar a un trabajador, para que el supermercado no mande a los trabajadores al seguro de paro, y bueno, es la parte de la economía que nosotros entendemos que hay que transformar. Gracias. 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 Gracias.